demandó a su exesposo por 4.5 millones de pesos luego de que no se hiciera cargo de la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, dando como resultado una orden de captura en contra de Luis Miguel. Sin embargo, esta información fue aclarada por Guillermo Pous, abogado de Araceli Arámbula, quien habló sobre la demanda para diferentes medios de comunicación. El abogado confirmó que Luis Miguel ha sido demandado por no hacerse responsable del pago de manutención de sus hijos desde el 2019, pero negó, negó que exista una orden de aprehensión en contra de él. Igualmente aseguró que la cifra económica que se compartió es incorrecta, sin embargo, es un dato que no puede compartir por temas de privacidad. Sobre la notificación de la demanda a Luis Miguel, el abogado Pous dijo que cualquier autoridad tendría que notificar a una persona requerida, sobre todo para hacer el pago de una pensión. Además, también se reservó cualquier información sobre la relación y acercamiento emocional del cantante hacia sus hijos. Luis Miguel ha sido demandado en Los Ángeles, lugar donde reside, y también aquí en México, donde viven sus hijos. Sus últimas apariciones ocurrieron el mes pasado en Nueva York y Madrid, junto a su pareja Paloma Cuevas, quien curiosamente también es madrina de Miguel, hijo mayor del cantante. Luis Miguel tiene programada una gira por México para este año, y curioso, bueno, no curioso, me imagino que es parte de la estrategia, coincide esta demanda con el anuncio de la gira de Luis Miguel. Luis Miguel, lógicamente, pues, se esperaron para hacer lo propio, porque, pues, con este asunto de la gira, no hay pretexto de Luis Miguel o de su equipo para, pues, decir, no, no hay de dónde, discúlpame, ya no tengo, mira, échame la mano. No, pues no, está anunciando gira, quiere decir que hay contrato nuevo, y quiere decir que hay dinero, y por eso están, pues, poniéndola la demanda justo en este momento, y además, también en Los Ángeles, allá en California, en donde radica Luis Miguel, esto también es relevante, porque hay que recordar que, pues, así notificaron a Luis Miguel, cuando Alejandro Fernández, bueno, el equipo de Alejandro Fernández lo demandó, la notificación la recibió allá en Los Ángeles, así es que, pues, bueno, habrá que ver cómo reacciona el equipo de abogados de Luis Miguel a esta, a esta demanda, y no, no hay una orden de aprehensión, como se había comentado, ya lo precisó el equipo legal de Araceli Arámbula. Con esta información estamos iniciando el día de hoy, yo soy Javier Poza, me da mucho gusto tener la fortuna enorme de saludarlos a través de las cámaras, los micrófonos de Grupo Fórmula.